Vale, al igual que en el vídeo anterior, he de aclarar que este vídeo va a tener spoilers y que si no te han leído el segundo libro de Los Habitantes del Aire y no quieres hacerte spoilers, pues no veas el vídeo. Y espero que os guste mucho el vídeo, así que os dejo con él. En el vídeo de hoy voy a hacer otro reading vlog leyendo el segundo de la trilogía de Los Habitantes del Aire, que es El Rey Malvado. Este libro es en continuación, bueno, a continuación o en continuación. Bueno, va después del último vídeo que he subido, así que si no lo habéis visto, ir a verlo y luego venís a ver este, que es la segunda parte. Y pues, nada, espero que os guste el vídeo y que a mí me guste el libro. Vale, pues ayer estuve leyendo por la noche y lo dejé en la página 55, ¿vale? No ha pasado prácticamente nada, por eso no he comentado nada. Básicamente, bueno, sí, mentira, ha pasado que Balikin, que nunca me acuerdo de los nombres, en plan, creo que en el otro vídeo dije Backelin o algo así, bueno, Balikin creo que es, quiere mandarle un mensaje a Cardam y Jude intenta enterarse yendo ella a recibir el mensaje, pero no se lo quiere decir. Entonces, pues está, es un cajonito. Así que voy a seguir. Pero muchas gracias. Es que Tairin no me cabe bien, tío. ¿Le quieres pedir perdón? Por lo menos. Ya he escuchado de dos personas que me han dicho que el final de este libro me va a dejar en plan... Así que no sé. No sé qué esperar. De momento me está gustando mucho. Realmente todavía no ha pasado nada, así que comentar. Porque básicamente, pues, se está viendo como Jude está al mando de Cardam. Y poco más, así que ya comentaré a ver cuándo pase algo. Os voy a decir una cosa, no sé por qué, no sé lo que es un trasgo, ¿vale? O sea que no sé cómo imaginarme a Taterfeil, pero me la imagino. No sé por qué desde la primera vez que leí sobre Taterfeil me la imagino. Como Graciela de Alien y Macrossy. Es que no entiendo por qué me la imagino así, pero voy a buscar cómo es un trasgo. Porque es que no tengo ni idea de lo que es. Es una criatura mucho más fea. Me la voy a seguir imaginando como Graciela. De verdad que no soporto a Taterin. En plan, después de todo lo que ha hecho, que ella sabía todo lo de love y tal, ni siquiera le pide perdón a Jude y ya le está pidiendo cosas. Chica no. O sea, no. Chica no. No pensaba que no podía odiar más a Locke. Aquí está la prueba. Lo odio. Acaba de hacer lo de... El coronario de la reina del jolgorio y ha dicho que es un ju. Chica no. 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 me ha ido todo esto, voy a poner la página 156 que yo voy a dejarlo aquí, seguramente luego por la noche lea otra vez, pero me lo quiero acabar tan rápido. ¡Suscríbete! 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 ¡Mucha atención aquí! ¡Por fin! ¡Suscríbete! ¡Por fin! ¡Suscríbete! 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 antes, me han dicho que el final me va a explotar la cabeza y... y bueno, no sé estoy excited, la verdad no puedo parar de mirar el libro de lo bonito que es, o sea me encanta, no sé puede convertirse en mi trilogía favorita tiene ese potencial la verdad así que bueno, eso, me he quedado en la página 180 ¿vale? así que creo que voy a parar ahora, quién sabe quizás antes de dormir vuelva a leer no prometo nada, pero de momento lo voy a dejar ¿qué tensión hay entre Cardan y tú? ¿qué tensión hay entre Cardan y tú? Dios, es que loco, me cae muy mal cabrón es el que iba con los higienes y atacó a YouTube ¿qué asco? lo sabía, es que lo sabía sabía que alguien de la corte de las sombras era el que estaba traicionando a Tecnia, es que lo sabía y lo puse lo voy a enseñar, lo puse, lo escribí aquí tío ponía aquí sigo sin saber quién puede haberme traicionado o qué debo hacer con Nicasia y puse yo sospecho que alguien de la corte de las sombras I don't know y ahora ¿dónde está? aquí me doy la vuelta justo cuando aparece por el otro extremo de la estancia a su lado hay tres féridos marinos féricos marinos que me observan con ojos pálidos tardo un instante en asimilar la imagen en comprender que fantasma no está preso ni siquiera amenazado entonces advierto la traición Dios, es que de verdad, es que lo sabía, tío lo he dejado me queda esto lo he dejado en la página un momento 265 porque voy a seguir después por la tarde leyendo y justo lo he dejado cuando ha acabado el primer libro en plan, que divide primer libro y segundo libro así que luego sigo vale, por fin he terminado el último trabajo que tenía que hacer que tenía que hacer y entregar ahora por eso paré antes de leer pero no puedo dejar de pensar en la historia así que voy a seguir leyendo ahora mismo voy a ir grabándome capítulo por capítulo porque me han dicho que a partir del momento en el que estoy empieza lo que vienen siendo los plot twists y lo que me va a explotar la cabeza así que me voy a ir grabando capítulo por capítulo y pues veréis mis reacciones ha 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vézame como si fuera Carla. Está malito ¿vale? Me encanta que crean que la pueden hechizar y que la están hechizando cuando en verdad… Un mes la han tenido debajo del agua. ¿En serio? Eh, ¿vale quien está enfermo? ¿Qué le pasa? Dime que eres mía, Jude. ¡No! Que necesito que Jude pueda hablar ya con Cardan y le cuente todo y juntos hagan algo, por favor. ¿Lo han envenenado a Cardan? What the fuck? Mierda, no, 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 no. Mi mía, mi mía, mi mía, mi mía. Cardan preocupándose por Jude. Adoro. ¿Qué ha matado a Válequín? Teirin, seguro que, me cago en la... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me cago en la puta Teirin, eh. No, no. No tuvo que darme ninguna orden, Jude. No necesito usar magia, confío en ti, confiaba en ti. Apúdate Irene. La odio tío, la odio. Desde el primer momento. De verdad que asco. Es que mira lo que me queda. ¿Cuántos capítulos tiene esto? Ay es que no me quiero hacer ningún spoiler eh. 30. Tiene 30 capítulos y le pido. Me queda literalmente 2 capítulos. ¿Qué he leído? ¿Qué le ha dicho que se case con él? Cásate con él. Dice, déjame adivinar. Quieres que te libere de tu voto a cambio de la promesa de casarte conmigo. Pero luego el matrimonio se celebrará en el mes de nunca jamás cuando la luna salga por el oeste y la marea fluya en el otro. ¿Por qué estoy nerviosa yo? Bueno, si accedes me casaré contigo esta noche. Ahora incluso, aquí mismo. Intercambiamos fotos y listo. ¿Qué le ha dicho que sí? ¿Qué le ha dicho que sí? ¿Qué le ha dicho que sí? Bueno, iré a acostarme. Si tú te acuestas a mi lado. Tengo que grabar lo que queda con el móvil porque se me ha gastado el espacio de la cámara. Y para lo que queda, que me queda esto, es que ni se ve. No voy a pasar todos los archivos al ordenador porque tardo un montón. Así que lo siento por el cambio de calidad. Vale, me dispongo a leer el último capítulo. O sea, queda este capítulo y el epílogo. Pero supongo que lo que pase fuerte pasará en el último capítulo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me lo había tragado, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Me había emocionado un montón. No puede ser, no puede ser. Me estoy enfadada mucho con Cardan. Voy a leer el epílogo, pero vamos. Lo odio ahora mismo. Uf. A ver, he de decir que Cardan ha sido muy listo como fue Judd en el final del otro libro. Igualmente digo que ha sido un cabrón, como dije que había sido Judd. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Evidentemente no me esperaba para nada este final. O sea, literalmente. Era lo último que me esperaba. Me ha encantado. Menos el final, claro. Vale, al igual que al final del otro vídeo, como el otro libro, pues no sé qué decir porque me deja así. Pero... me ha encantado. O sea, 5 de 5. Aunque al final no me haya gustado. 5 de 5. Lo he devorado literal en dos días. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha gustado más que el primero. Creo. No sé. No sé, no sé. Pero me ha encantado. Tengo muchas ganas de leer el tercero, pero no lo voy a empezar hoy porque necesito como un poco de descanso de tanto feire. Hoy me he dado demasiada dosis y estoy como un poco saturada. Pero mañana me voy a empezar el tercero y no quiero acabarme la trilogía. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así podéis suscribir y podéis darle me gusta, que así me ayudáis. Y pues nos vemos en el próximo.